... Tenemos ahora información de último minuto en el Palacio de Miraflores, se hace entrega del informe, La Verdad de Venezuela. Veamos. Presente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Transmitimos desde el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores, a propósito de la entrega del informe, La Verdad de Venezuela, presentes en este importante encuentro que lidera el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, representantes de los poderes ejecutivos, ciudadano y judicial, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, el fiscal general de la República, Jared William Saab, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, igualmente el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Deboe, quienes estarán entregando oficialmente el informe La Verdad de Venezuela, que desmonta con argumentos el informe sobre derechos humanos presentado por representantes del autodenominado Grupo de Lima. consideran este documento carente de fundamentos y veracidad sobre la realidad de Venezuela. Igualmente, sistematiza las violaciones de los derechos humanos cometidos por actores políticos que promueven acciones de desestabilización en el país. Saluda el jefe de Estado venezolano a los representantes... Señoras y señores, tengan todas y todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al acto con motivo de la entrega del informe La Verdad de Venezuela contra la infamia del Grupo de Lima, en rechazo al írrito documento creado para desprestigiar a la patria de Bolívar y Chávez, en defensa de la soberanía y la nación, para la efectiva vigencia de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Palabras del ciudadano Tarek William Saab, fiscal general de la República. Buenas tardes, ciudadano presidente, altas autoridades, primera combatiente. Con su permiso, nos retiramos este obligatorio tapabocas. Efectivamente, estamos hoy, ciudadano presidente, acompañados por el ciudadano canciller de la República, la vicepresidenta, el defensor del pueblo, el director del Consejo de Derechos Humanos de Venezuela, para hacer entrega de un informe que hemos trabajado, yo diría en tiempo récord, pero a la vez no fue tan difícil, porque es un trabajo ya sistemático que el Estado venezolano ha venido haciendo desde hace tiempo. Por lo tanto, lo que tuvimos a bien fue recopilar, hacer la narrativa de respuesta a una infamia que ha usado particularmente desde hace ya, yo diría, los años 90, a partir de la llamada caída del muro de Berlín, el unilateralismo, el imperio de los Estados Unidos, para socavar democracias y naciones que no le son afectas ni en su política exterior, ni en su afán de anexión a su, repito, diplomacia imperial. Me refiero al uso totalmente ilícito, al margen del derecho internacional público, al margen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al margen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, inclusive al margen de la Convención Americana de Derechos Humanos, como es el tratar de desvirtuar, tratar de mancillar inclusive en su origen más hermoso el tema de los derechos humanos para atacar una nación, para socavar sus instituciones democráticas, para anularlas, para con esa excusa simple y llanamente intervenir en sus asuntos internos, para deslegitimar desde el propio jefe de Estado a las autoridades civiles y militares y buscar desprestigiar internacionalmente a la nación a la que ellos buscan, repito, anexar en un momento y no le son aliadas a ello o no le son, como dije inicialmente, adeptas a su política exterior. Venezuela, a partir del año de 1999, con la llegada y toma del poder del presidente Hugo Chávez, fue víctima y comenzó a ser víctima de esa política. Tratar de decir que Venezuela, inclusive teniendo una constitución emblemática, que ha sido, y eso es orgullo de lo que estamos acá presentes nosotros, que su persona, mi persona y el pueblo de Venezuela, que fuimos constituyentes, usted sabe que el título 3 de los derechos humanos de nuestra República Bolivariana de Venezuela ha sido tomada de ejemplo en América Latina, para incorporar artículos y capítulos de nuestra constitución a sus constituciones. Y en el mundo, en Europa, en cátedras de derechos humanos, ha sido estudiada. Por lo tanto, a diferencia de lo que fue la constitución del 61, que apenas rozó muy levemente el tema de los derechos humanos, ni siquiera los capitulizó, ni siquiera los describió, sino muy someramente, tales y cuales artículos de los derechos civiles, tales y cuales artículos de los derechos políticos. Nosotros aquí, en un esfuerzo, siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, con el apoyo de la comisión también que usted dirigía, de los asuntos sociales, de las ONG, de los abogados, de los activistas, incorporamos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Pero no solo eso, desde el prólogo hasta las disposiciones finales, eso es una letra viva. Por lo tanto, a partir de ese ejemplo, también se legisló. La Asamblea Nacional Únicamera luego legisló en favor de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, de las familias, de las mujeres, de las personas que incluso podían, lamentablemente, en algún momento sufrir una violación directa de derechos humanos que tenga que ver, por ejemplo, con tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, se ha legislado también. Eso es importante porque forma parte de los derechos humanos de un país. O sea, legislar en pro de los derechos humanos. Aquí hay leyes también a favor de los trabajadores. Por lo tanto, Venezuela no está o no debe estar nunca en el radar de esa infamia. Sin embargo, ya sabemos, como se lo comentaba inicialmente a todos ustedes, esa es la pretensión del imperio, de sus acólitos. Como en un momento también lo fue el tema, recordemos, de usar la lucha contra el terrorismo. En nombre de la lucha contra el terrorismo, países de la Unión Europea, vinculados a la OTAN y los Estados Unidos, han practicado terrorismo contra los pueblos. Dígame, en el Medio Oriente, Irak, Libia, la propia Irán, Afganistán, inclusive, y voy más allá, ¿acaso no es un terrorismo global las medidas coercitivas contra Venezuela? ¿Qué significa que se le impida al Estado venezolano comprar medicinas para combatir las enfermedades que puedan haber ahora más con pandemia? Eso es una aplicación de un terrorismo global. ¿Qué significa que se nos impida comerciar nuestras riquezas naturales? Eso es terrorismo. Esa es la aplicación del terrorismo global, imperial, revestido de decisiones diplomáticas de tal o cual país. Igualmente, se ha querido usar, a nivel GLOMAR, la lucha, supuestamente, contra el narcotráfico para atacar un país, para desmovilizar una nación, para humillar, para ofender a sus autoridades. Yo me hago una pregunta. Si eso es tan así, ¿por qué siempre sale certificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en esos temas Colombia? Número uno en, supuestamente, vigencia de derechos humanos, combate al terrorismo, combate al narcotráfico, cuando es un Estado fallido, enemigo de nuestra patria, que mata a sus jóvenes, que mata a sus activistas de derechos humanos, que mata a candidatos presidenciales, eso no se había visto nunca en la historia. Un país que ve repuntar a un candidato presidencial y a partir de los años 80 y 90 los han matado. Luis Carlos Galán, Jaime Pardo, Pizarro y para usted de contar. Por lo tanto, tenemos que tener ese contexto. Nosotros no podemos pensar que esto fue una acción aislada, que de pronto ocurrió, porque ahora el brazo diplomático armado para atacar a Venezuela es el Grupo de Lima. Antes lo era la OEA cuando tenían los votos. Eso, si no hubiese el Grupo de Lima o no estuviera la OEA, lo iban a hacer ellos unilateralmente por su cuenta. Por lo tanto, este informe, que ha sido elaborado minuciosamente, que tiene la participación del Poder Ejecutivo, yo quiero destacar, ya para redondear, si me permite, presidente, el principio de cooperación entre poderes públicos. Nunca podemos dejar de lado ese principio. El Estado, al final, es, obviamente, pueblo, territorio, nación, etcétera, pero los poderes públicos tenemos que estar unidos siempre en función de la defensa de nuestra soberanía. Y usted aquí ha podido ver cómo miembros del Poder Ejecutivo se han sentado con miembros del Poder Ciudadano para redactar este informe, que al final es una defensa de la soberanía venezolana. Porque se hace en un momento en donde, previo a unas elecciones presidenciales, un candidato quiere ser reelecto utilizando el tema de Venezuela y utilizando un tema tan místico para nosotros, que lo conocemos de cerca, desde adolescente, desde hace más de 40 años, en la lucha con el tema de los derechos humanos para agredir a nuestra nación y justificar, por esa vía, una intervención armada contra nuestro país. Ese informe habla de todo eso. Ya pudimos hacer una presentación pública recientemente y yo quiero destacar el capítulo 5, si me permite, que es cómo el Estado venezolano ha promovido el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Allí está especificado no sólo en cifras, sino, ese informe podrá tener más de 150 páginas, pero si no le coloca los anexos con las experticias informáticas, ese informe puede llegar a 2.000, a 3.000, a 4.000 páginas, que ridiculizaría, obviamente, o ridiculiza, el que esta comisión ad hoc pagada en millones de dólares redactó. ¿Por qué? Bueno, porque allí, yo he dicho esto, si lamentablemente ocurre una violación de derechos humanos es una pena, pero sería una doble inmoralidad no hacer nada. Aquí sí se ha hecho el derecho a la justicia, que asiste a las víctimas de violaciones a derechos humanos para que no haya impunidad. Allí está, presidente, establecido cuántas imputaciones, cuántas acusaciones, pero hay algo importante, cuántas condenas definitivamente firmes, en apenas tres años, porque yo tengo que decir aquí la realidad. La anterior gestión, que duró lamentablemente una década, 10 años, es impresionante. Pero si yo le agrego que la exfiscal innombrable fue directora del despacho, directora de actuación procesal, yo diría que ella implosionó 15 años, ese Ministerio Público lo socavó de arriba abajo. Allí lo que hay es una apertura de un MP, más nada. Ah, pero ¿dónde están tus imputaciones? ¿Dónde están las acusaciones contra esos funcionarios? ¿Dónde está la lucha de los fiscales para que finalmente esos violadores de derechos humanos sean condenados? Nada. Créame que es un porcentaje irrito. Luego que se da la traición de esta señora, ah, bueno, ahí sí quiso utilizar el tema de derechos humanos, pero ¿para qué? Como se lo dije, el uso bastardo de los derechos humanos para socavar una nación y un pueblo. Así eso no vale. Nosotros aquí hemos hecho el esfuerzo de desmontarlo en el tema, vamos a decir así, estructural, político, ideológico, pero el punto de honor es demostrar con hechos que aquí no ha habido impunidad. Por lo tanto, lo repito nuevamente, los órganos internacionales son subsidiarios, no nos olvidemos eso, son complementarios, no sustituyen al sistema de justicia de una nación. Por lo tanto, si el sistema de justicia de Venezuela ha actuado, ha perseguido, ha sancionado a los violadores de derechos humanos y los hemos presentado cuando ha tocado en las ruedas de prensa respectivas, en las informaciones, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué un organismo multilateral, ok, puede actuar como lo ha hecho la oficina de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas con la presidenta Bachelet? Esa tiene el, vamos a decir, el respaldo del Estado venezolano a raíz de la resolución que aprobó Naciones Unidas y aquí han venido a trabajar. Han trabajado sin ningún problema, nosotros las hemos recibido, permanentemente. La Defensoría del Pueblo, me comentaba Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo, recibe semanalmente dos veces a las directoras de la agencia de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, por lo tanto, yo pienso, y así culmino, que este es un informe de la verdad contra la infamia, pero al mismo tiempo de reivindicación de quienes hemos trabajado arduamente, de forma valiente, arriesgando muchas veces esos fiscales, los jueces, los trabajadores del sistema de justicia, su propia integridad, persiguiendo a los violadores de derechos humanos para que finalmente hayan las condenas. Y eso, yo le agradezco su interés como Jefe de Estado, que usted es el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de estar interesado en el tema de derechos humanos, de convocar a este equipo y de, con la fuerza del Estado, en su conjunto, difundir esta verdad al mundo. Muchas gracias, Presidente. Informe La Verdad de Venezuela elaborado por la Comisión Redactora Ciudadano Tarek William Saab, Fiscal General de la República Ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo Ciudadano Jorge Arriaza, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores Ciudadano Larry Deboe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos Entrega el ciudadano Tarek William Saab Fiscal General de la República al Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. De momento, la entrega del informe La Verdad de Venezuela, que desmonta con argumentos el informe sobre derechos humanos presentados por el autodenominado Grupo de Lima. Los poderes públicos han destacado que el objetivo de este informe presentado por este grupo regional busca dinamitar e implosionar el trabajo que ha venido realizando la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos con la oficina de la alta comisionada justamente de la Organización de las Naciones Unidas. Igualmente, este informe, La Verdad de Venezuela, sistematiza las violaciones de los derechos humanos cometidas por actores políticos de oposición que constantemente promueven acciones de desestabilización en nuestro país. Con amplios argumentos, los representantes de los poderes públicos también han entregado y han hecho llegar este informe al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, organismos multilaterales. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes. Ciudadano fiscal general de la República, doctor defensor de los derechos humanos, constituyentista, Tarek William Saab, ciudadano defensor del pueblo, doctor Alfredo Ruiz Angulo, bienvenido, doctor Larry Daboe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos de Venezuela, doctor, profesor Jorge Arriaza, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, bienvenido, los cuatro firmantes de este importante documento, vicepresidenta ejecutiva, primera combatiente, ministro Alfred Nazaret Ñáñez, bienvenido, bueno, muy importante este acto oficial del Estado venezolano para recibir de las manos de la Comisión de la Verdad, de las manos del Estado venezolano, este importante y contundente informe que establece la verdad de Venezuela contra la infamia del Grupo de Lima, contra la manipulación de los nombres, de los organismos, de los conceptos, para atacar a Venezuela, al Estado venezolano y para atacar al presidente constitucional que ejerce, Nicolás Maduro Moro. es muy importante que este informe se explique, se conozca en Venezuela, en todas las organizaciones y movimientos de defensa de derechos humanos, al pelo, en todos, en todas las organizaciones y movimientos sociales de Venezuela, nuestro pueblo, en todas las facultades de derecho, en todas las universidades del país, se conozca a fondo, en todas las instituciones nacionales, regionales, municipales, de defensa de derechos humanos, de defensa de derechos del pueblo, frente a la infamia, frente a pretendido golpe, infame, y difamador, del informe, del grupo de Lima, que han pretendido, enmascarar con el nombre de informe de la Comisión Independiente, es lo primero, y los periodistas lo repiten en todos los informes, en todos los noticieros del mundo, el informe de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, acusa a Venezuela de violación, tin, tun, tan, y así lo repiten, amigos, enemigos, terrestres, extraterrestres, todo el mundo, el lenguaje lo utilizan para enmascarar el ataque infame, lo calculan, como ha dicho el fiscal general, calculan el plan, calculan el ataque, y enmascaran el plan, en una supuesta Comisión Independiente, de la Organización de Naciones Unidas, ni es independiente, ni es de Naciones Unidas, y es lo primero que tenemos que nosotros desenmascarar y declarar al mundo, no es independiente, es dependiente, de los gobiernos de derecha que no reconocen a Venezuela, que odian a Venezuela, y que viven atacándonos en el mundo, es una Comisión dependiente del Grupo de Lima, dependiente, de Mike Pompeo, en el caso de Estados Unidos, se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos, no reconoce el Consejo de Derechos Humanos, pero actúa para que el Consejo de Derechos Humanos ataque a los países independientes que no se subordinan, no se arrodillan a su política, hay que decirlo, por la calle del medio, no es independiente la Comisión, no es independiente el informe, es una Comisión y un informe dependiente, partidista, politizado, absolutamente envenenado y politizado, que lo que hacen es escribir un documento donde ellos se declaran juez y parte, acusadores y además determinan la sentencia, donde no hay derecho a la defensa, documento, y es necesario y imperativo demostrarlo ampliamente, es un documento que es un bodrio desde el punto de vista técnico, científico, a la luz de los derechos humanos universales, es un bodrio, es insustentable, está lleno de manipulaciones, de mentiras, de exageraciones, de inventos, trabajando medias verdades con grandes manipulaciones, es un documento absolutamente politizado en la peor acepción del concepto de politización, de parcialización, depende de los intereses de quienes quieren tomar a Venezuela, atacan a Venezuela en uno de los elementos más sensibles de nuestra patria, en Venezuela hemos venido construyendo en medio de grandes combates por la defensa de la democracia, de la libertad, contra todas las formas de sabotaje, contra todos los intentos de golpes de Estado continuados, contra una conspiración permanente, contra intentos de insurrección, de magnicidio, de asesinato al presidente, de sabotaje económico, de bloqueo, en Venezuela hemos venido perseverando la construcción de una democracia, de un Estado de derecho constitucional garantista de los derechos humanos, un Estado constitucional garantista de los derechos humanos, en medio de una guerra, es una guerra verdadera, todos los intentos insurreccionales, criminales, asumidos públicamente por la ultraderecha, en el año 2014, de febrero a junio 2014, de abril a agosto 2017, para poner sólo dos ejemplos, el Estado venezolano actuó apegado a la constitución, lo primero que hicimos fue defender el Estado de derecho social, constitucional y democrático de Venezuela, el gobierno constitucional, los derechos del pueblo, cuando se pretendió una revolución de colores, llamada así en el mundo, cuando se pretendió un derrocamiento violento del gobierno legítimo, cuando se pretendió un cambio de régimen por la vía de la violencia, hay suficientes doctor Tarek, doctor Alfredo Ruiz, doctor Daboy, profesor Arriaza, hay suficientes elementos Alfred Nazarek, de la época, que demuestra cómo elementos políticos de la ultraderecha venezolana, asumieron plenamente su responsabilidad de llamar a un derrocamiento del gobierno constitucional para entonces, y asumieron plenamente su responsabilidad pública, por la cual algunos están juzgados, por los hechos del 2014, está juzgado una persona conocida como psicópata, el señor Leopoldo López, juzgado desde la época, capturado, se entregó a la justicia, él se entregó voluntariamente a la justicia venezolana, y está juzgado y sentenciado por haber llamado a asesinar venezolanos, por haber llamado a quemar Venezuela, por haber llamado a derrocar el gobierno constitucional, él y otros más, cometieron importantes delitos, claro, con toda la desmoralización de la Fiscalía General en la época, no le sumaron un conjunto de otros delitos públicos y notorios que incursionó y que cometió este psicópata de la ultraderecha venezolana llamada Leopoldo López, apenas fueron acusados por otros delitos que pudiéramos calificar insuficientes, pero era la Fiscalía que existía entonces, cómplices, entonces el año 2014, en las llamadas Guarimbas, en la llamada salida, la primera salida, se provocó las condiciones para una guerra civil interna, se provocó violencia generalizada en la mayoría de pueblos y ciudades del país y el Estado venezolano actuó apegado a la ley y así se ha demostrado y aquí está demostrado, fue en ese marco de un intento insurreccional para derrocar un gobierno para imponer condiciones para una guerra civil y hay suficientes elementos licenciado Alfred Nazaret señores firmantes de este importante documento del Estado venezolano la verdad de Venezuela contra la infamia del grupo de Lima hay bastantes muchos documentos del apoyo del gobierno de Estados Unidos entonces al proceso insurreccional golpista y de violencia que nos quiere llevar a una guerra civil en Venezuela para entonces 2014 bastantes elementos y de la derecha mundial bastantes si los buscan los encuentran y hay que explicárselos porque es el marco verdadero lo mismo que en el año 2017 el 20 de enero 2017 jura como presidente de Estados Unidos Donald Trump la oposición venezolana que venía en procesos de diálogos con la ayuda del Papa Francisco de un día para otro sin explicación pasa del diálogo y del entendimiento en la mesa que teníamos al llamado a la insurrección y al derrocamiento del gobierno en febrero hacen los primeros llamados insurreccionales y ya a finales del mes de marzo 2017 todo el mes de abril todo el mes de junio todo el mes de julio cuatro meses continuos 120 días Venezuela sufre los más graves eventos de agresión y de violencia interna producto de la guarimba dos producto de la salida tipo dos producto del llamado insurreccional de elementos como julio borges entre otros que llamaron y del apoyo público abierto comunicacional decisivo del gobierno de donald trump para entonces ya en los estados unidos venezuela manejamos esa situación durísima donde se quemaron vivos seres humanos cuantos seres humanos fueron asesinados echándoles gasolina y prendiéndolos vivos o es que podemos desconocer eso cuantos seres humanos murieron producto de la irresponsabilidad de los dirigentes de la oposición que los mandaron con bombas a explotarse o es que olvidamos eso como un muchacho jovencito en la avenida libertador y quedaron las evidencias producto de que vecinos del sector grabaron la situación inolvidable dolorosa que enlutó a un hogar venezolano producto de la irresponsabilidad luego se supo que fue Miguel Pizarro el responsable de ese asesinato y anda por allí viviendo la vida la vida de magnate de pachá en el mundo digamos la verdad Miguel Pizarro estuvo al frente de los grupos que produjeron la violación más grande de derechos humanos en ese circuito de Chacao Sucre del este de Caracas muchas cosas que decir muchas cosas que reconstruir y si ustedes buscan en la hemeroteca en las videotecas de entonces en las redes sociales de entonces si no las han borrado en todas las redes podrán conseguir muchos elementos del llamado insurreccional reiterado permanente de la conspiración del golpismo del llamado al golpe de estado militar abierto doctor Tarek no puede usted olvidar eso el llamado al golpe de estado militar abierto por parte de toda la vocería de la oposición en Venezuela no hemos tenido una oposición democrática civilizada dialogante hemos tenido una oposición en manos de sectores extremistas violentos que han ensayado toda la forma de violencia y han llevado al país a las puertas de una guerra civil por lo menos en dos oportunidades guarimba 1 2014 guarimba 2 2017 2017 y ahí estuvimos en medio de esa contienda vigilando los derechos humanos afortunadamente en el año 2017 yo en uso de mis facultades constitucionales como presidente de la república el primero de mayo en medio de una gran manifestación de miles y miles de obreros y obreras de mi país de nuestro país convoqué hice uso de mis atribuciones y convoqué a la activación de una asamblea nacional constituyente al poder constituyente originario porque era la única vía doctor Tarek doctor Alfredo Ruiz doctor Lavoie profesora Riaza era la única vía para buscar una salida pacífica democrática negociada civilizada constitucional a los graves eventos de violencia que nos conducían a las puertas de una guerra civil que iba a destruir a Venezuela gracias a Dios gracias a Dios que nos protege y nos bendice siempre el pueblo atendió el llamado y aquel 30 de julio en medio de ataques a centros electorales donde murieron varios testigos y miembros de mesa en medio de la incursión de grupos paramilitares colombianos en la frontera venezolana con sus fusiles para impedir las elecciones en medio de un ataque brutal mediático nacional y mundial el pueblo de Venezuela salió a votar más de 8 millones de votantes y eligieron la asamblea nacional constituyente aquel 30 de julio la doctora delci rodríguez se acuerda porque le correspondió a ella como constituyente electa juramentarse como la primera presidenta de la asamblea nacional constituyente y ella recuerda doctora como al llegar la constituyente activado el poder magnífico de esta constitución el poder originario llegó la paz a Venezuela pacificamos a Venezuela ¿cómo la pacificamos? con el voto del pueblo con el poder constituyente con la activación de la constitución es la verdad somos los campeones mundiales de respeto de los derechos constitucionales humanos y de ejercicio del poder constituyente originario somos los campeones mundiales en la búsqueda del diálogo de los métodos políticos para afrontar situaciones como la extrema derecha venezolana llevado a Venezuela en estas dos oportunidades citadas no cedimos a la tentación autoritaria ni violenta no caímos en ninguna tentación lo que hicimos fue activar el poder constituyente originario y se demostró que era correcto y justo y llegó la paz a Venezuela hágase la constituyente y se hizo la paz en Venezuela luego se instaló la comisión por la verdad llamada así ¿verdad? comisión por la verdad la justicia y la paz y la tranquilidad la comisión de la verdad que se instaló con los buenos oficios de la presidenta de la constituyente para entonces la doctora Delcy Rodríguez quien la presidió por un periodo luego asumió su presidencia hasta el día de hoy la comisión de la verdad y la justicia de Venezuela el doctor Tarek de la ISAM y a partir de ahí se han hecho las investigaciones Tarek William Satt perdón a partir de ahí se han hecho las investigaciones se han dictado medidas de justicia en muchos casos medidas de libertad en muchos casos medidas de indulto como el último indulto que yo firmé a 110 procesados por delitos de violencia contra Venezuela a esos 110 procesados por delitos insurrecionales golpistas y de violencia yo les di un indulto constitucional por recomendación de la comisión de la verdad y la comisión de la verdad ha establecido un documento está estableciendo me dicen un informe con detalles que va a hacer varios libracos y deberíamos convertirlo doctor Alfred Nazaret en varios documentales la verdad de Venezuela convertir esto la gente a veces entiende más viendo un documental un video bien hecho que leyéndose dos mil páginas cuatro mil páginas verdad el estudio a fondo es para los especialistas para nosotros pero a veces la declaración directa la rueda de prensa la reunión la entrevista pública en un medio internacional en un medio nacional los documentales ayudan más a difundir la verdad a contrarrestar tanta manipulación fue la comisión de la verdad quien fue estableciendo y poniendo los puntos en las IES como dicen los puntos en las IES la comisión de la verdad y por eso es que es tan fácil y tan rápido que Venezuela como Estado reaccione frente al documento de la mal llamada comisión independiente nunca independiente de la mal llamada comisión del grupo de Lima o de la bien llamada comisión del grupo de Lima la comisión dependiente del grupo de Lima emitió un documento lleno de mentiras falsedades infamias difamaciones contra Venezuela y la comisión de la verdad en Venezuela todos los organismos garantistas de derechos humanos han reaccionado rápidamente y aquí tenemos el informe la verdad de Venezuela contra la infamia del grupo de Lima con detalles como ha dicho el fiscal aquel funcionario que en uso de sus facultades cometa delitos o viole el derecho constitucional el derecho humano de cualquier ciudadano o ciudadana de Venezuela siempre lo he dicho debe ser investigado debe ser llevado a la justicia y debe ser condenado en el caso que así amerite como jefe de estado he propiciado y propicio el cumplimiento de las investigaciones de cualquier violación y la aplicación de la justicia inmediata y severa y me ofrezco como colaborador una vez más a los órganos de justicia al ministerio público al tribunal supremo de justicia y a todos los órganos de justicia para que mi gobierno colabore en el establecimiento de la verdad en cualquier hecho en donde en medio de la contienda insurreccional y golpista se haya cometido alguna violación a algún derecho humano y se establezca la verdad se establezca la justicia se establezca la reparación y se consolide y se consolide la paz de Venezuela así lo declaro solemnemente como jefe de estado jefe de gobierno estoy a las órdenes de la comisión de la verdad estoy a las órdenes de la fiscalía general de la república estoy a las órdenes de ustedes como siempre para establecer la verdad de Venezuela como ustedes lo han demostrado en casi un 100% de los casos casi un 100% en tiempo récord se ha establecido la verdad se han llevado a los tribunales a los responsables y se ha hecho justicia ahora tiene que haber reparación además en los casos en medio de una guerra en medio de la pretensión de llevarnos a una guerra civil por lo menos en dos oportunidades 2014 y 2017 en ese marco en esa contienda que provocaron los responsables del liderazgo de la extrema derecha que se dieron situaciones difíciles que han sido todas investigadas diligentemente y yo invoco a la justicia venezolana para que siempre sea así investigar diligentemente establecer las responsabilidades y establecer la autoridad y la justicia y la reparación en los casos que así sea necesario ahora yo pido un gran esfuerzo como estado venezolano al poder al poder ciudadano a la fiscalía general al tribunal supremo de justicia doctor michael moreno a la defensoría del pueblo al consejo nacional de derechos humanos que fue creado precisamente como consejo de derechos humanos en medio de la crisis del año 2014 desde ahí ya viene la vocación de elevar la calidad en la protección de los derechos humanos en medio de la contienda interna producto del llamado golpe de estado y a contrarrevolución yo le pido a ustedes y a usted fiscal canciller a todos los órganos del estado la mayor diligencia para que la verdad de venezuela se sepa yo tuve una conversación hoy en videoconferencia con el secretario general de la organización de naciones unidas antonio guterres casi de 30 minutos una buena conversación tratamos varios temas muy importantes tratamos el tema de la pandemia del acceso a los tratamientos del acceso a la vacuna futura yo le ratifiqué mi propuesta que hice ayer ante la asamblea general de naciones unidas en su sesión número 75 de crear un fondo rotatorio de compras públicas de naciones unidas para todos los países del sur pero en especial para los países que somos perseguidos por el bloqueo y las sanciones criminales de los estados unidos conversamos también bastante sobre las elecciones en venezuela le ratifiqué el deseo de que él esté muy bien informado y pueda conseguir la fórmula para enviar alguna comisión técnica de acompañamiento del proceso electoral del 6 de diciembre él me dio un conjunto de recomendaciones muy valederas muy importantes se las agradezco con su experiencia política también le dije que le estaba enviando este informe la verdad de venezuela contra la infamia del grupo de lima con todos los detalles le expliqué alguna parte que ya conocía y señor canciller encárguese que el embajador Samuel Moncada como me comprometí el día de hoy le entregue al secretario Antonio Guterres a más tardar mañana el lunes perdón a más tardar el lunes le entregue este informe de la verdad de venezuela y pueda darle detalles ojalá se pueda hacer una nota más explicativa de unas cuatro páginas que oriente el estudio de este tremendo informe así que me he comprometido para entregar este informe el secretario general me recomendó y lo hago público que estrecháramos las relaciones con la alta comisionada la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet aspiro en los próximos días tener alguna videoconferencia reunión en el mismo marco el 75 aniversario de la ONU para bueno saben ustedes tenemos un grupo de funcionarios de la oficina de la alta comisionada que están en Venezuela trabajan con todos los órganos públicos venezolanos están ayudando con sus recomendaciones para la mejoría de los derechos humanos en Venezuela y bueno hay muchas cosas que hay que pasar balance aún mantenemos muchos criterios diferentes con la doctora Michelle Bachelet a veces hay informes que le llegan a ella a veces hay informes que ella emite que no son exactamente la verdad de lo que ha ocurrido en Venezuela porque hay mucha influencia de las campañas mediáticas y todavía hay mucha influencia de los antiguos personeros de la oficina de la alta comisionada que estuvieron con los antiguos altos comisionados que eran enemigos declarados de Venezuela todavía hay mucha influencia de esos funcionarios por eso quiero hablar con ella en videoconferencia una buena reunión bueno para intercambiar criterios y tengo todo el espíritu doctor Tarek profesora Reaza tengo todo el deseo de elevar mejorar y profundizar la cooperación oficial entre el gobierno constitucional de la república bolivariana de Venezuela el estado venezolano con la oficina de la alta comisionada para derechos humanos que queda en Ginebra y en ese sentido acojo la recomendación y la reflexión que me hizo el secretario general Antonio Guterres tuvimos una buena videoconferencia de casi media hora casi media hora estuvimos allí intercambiando muy útil porque yo hablé a Naciones Unidas ayer tuve mi discurso ante la asamblea general discurso de verdad de un presidente ante una asamblea general no un mamotreto de un bobolongo nosotros si actuamos con seriedad y estuve hablándole unos 35 minutos fue el discurso de ayer aproximadamente estaban todas las delegaciones me dice que hubo gran expectativa bueno porque iba a hablar el presidente Maduro de Bolivarian Republic of Venezuela a nosotros nos deberían en el turno darnos el turno de derecho de palabra a partir de ahora por Bolivarian porque nos lo dan por la vez de Venezuela y siempre en todos los los eventos internacionales estamos casi al final de la lista Bolivarian Republic of Venezuela Mr. President Nicholas Maduro así se escuchó en la asamblea general cuando el presidente de la asamblea general de Naciones Unidas dijo thank you very much Mr. President Nicholas Maduro Moros Os Republic Os Bolivarian Republic Venezuela quedó claro ¿verdad? bueno quedó claro clarito clarito quedó entonces la reunión con el secretario general ha sido muy oportuna yo les pido por la paz del país por el futuro por la historia hermosa que hemos vivido y les pido por la historia hermosa que nos toca vivir que lleven este informe hasta el infinito que lo lleven ustedes saben a donde hay que llevarlo que se instalen donde tengan que instalarse pero que el contraataque de la verdad de Venezuela frente a la infamia del grupo de Lima sea demoledor vayamos a demoler las mentiras las manipulaciones la malintención el odio los inventos de esa derecha maltrecha estuve leyendo un artículo de Alonso Moleiro yo conozco a Alonso era amigo mío cuando yo era diputado hijo de Moisés Moleiro escribe en el país lo contrataron en el país debe ser que él vende sus credenciales que es un hombre de izquierda no es de izquierda él es de ultraderecha Alonso se degradó ideológicamente y se fue para la derecha entonces escribe un artículo hoy en el país de España utilizando la mentira la sucia mentira del informe del grupo de Lima contra mí como presidente contra Venezuela y así como Alonso Moleiro tienen 100, 200, 300 plumas que escriben para 100, 200, 300 periódicos páginas web del mundo y repiten la mentira porque quieren justificar quieren justificar lo injustificable de Colombia callan silencio más de 61 masacres en Colombia decenas de muertos asesinados torturados y desaparecidos este año el año anterior pero Colombia hay que callar silencio dice el grupo de Lima silencio dice May Pompeo en Colombia masacran a un pueblo las mafias criminales las mafias narcotraficantes que gobierna el palacio de Nariño de Venezuela hay que tirotear golpear para justificar lo injustificable justificar una invasión una incursión o el propio asesinato del presidente Nicolás Maduro justificar lo injustificable pero jamás ocurrirá porque vamos con la verdad con la verdad y las bendiciones de Dios con la verdad y la protección de Cristo Redentor y con esa verdad llevada con creatividad con amor con pasión estoy seguro que Venezuela brillará en los escenarios del mundo no han podido ni podrán jamás con la verdad de Venezuela vamos pues a brillar les agradezco mucho a todos los órganos del Estado venezolano por su deseo de justicia por su sed de justicia por la fuerza moral y ética con que conducen todas sus acciones cuenten con todo mi apoyo como jefe de Estado y de gobierno para continuar con la senda de construir un Estado de Derecho un Estado constitucional garantista de los derechos humanos de todas las venezolanas y de todos los venezolanos muchas gracias buenas tardes hasta pronto muchas gracias de esta manera se incluye el acto en el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores con la entrega del informe La Verdad de Venezuela de esta manera despedimos esta transmisión